saludos mi gente pues vamos comenzando este bonito vídeo por esta parte de la ciudad de Riviera y como siempre tratando de llevarles bonitas imágenes para que ustedes puedan disfrutar se la puedan pasar bien mi gente que es de lo que se trata que ustedes vayan conociendo un poquito de todo un poco la verdad para mi es un gusto es un placer que ustedes disfruten de estas hermosas imágenes nada más les voy a estar llevando un poquito de esta ciudad de Riviera voy a estar entrando a la parte de la ciudad de Everest para irles llevando un poquito de todo para mi es un gusto es un placer que ustedes puedan disfrutar de todo este bonito contenido que como siempre les ando llevando para que pases ustedes se puedan pasar un hermoso momento placer entero allí en familia disfrutando disfrutando de todo lo bonito pues que siempre les ando llevando acá para que ustedes puedan disfrutar de las calles edificios casas lugares a donde ustedes pueden ir a disfrutar a pasarse un excelente día en familia se miente vean son lugares que la verdad pues están bien bonitos para para venir a hacer esos recorridos hay lugares la verdad acá bastante bonitos para para venir a disfrutar mi gente tanto a pie como en carros y para todas las personas que tienen la idea de donde les estoy llevando el recorrido pues allí disfruten de cómo está en su momento las imágenes como les comento hay muchas personas que se han movido a otro país a otro estado entonces por medio de mis videos andan volviendo a recordar de cómo son estos lugares y pues de cómo está en sus momentos las ciudades allí el video para que se puedan pasar un bonito momento disfrutando de todo lo bonito pues que que estas partes de ciudades calles ofrecen acá lo bueno ya de esta parte de de la ciudad de Ebrez porque ya después de la luz es la ciudad de Ebrez acá ustedes pueden ver de cómo son sus casas y edificios lugares de de comercio tanto panadería como restaurantes tienda de diferentes productos a donde ustedes pueden venir a disfrutar como les comento para mí es un gusto que ustedes anden conociendo un poquito de todas estas ciudades que que la verdad pues hay muchas personas que viven en otros países otro estado y pues quieren tener la idea de cómo es este bonito estado de Massachusetts allí los videos para ustedes para que ustedes se puedan pasar un bonito momento disfrutando, conociendo de el recorrido de los diferentes lugares que siempre les ando llevando son lugares hermosísimos a pasear vamos a estar llegando a la parte de la calle principal en estos lugares de bonitos parques acá donde ustedes pueden venir a jugar pelota a caminar con sus hijos en bicicleta a pie en coche como usted guste son lugares muy bonitos para que pues ustedes puedan venir a pasarse un excelente momento en estos lugares viniéndose a comer a esos restaurantes a a conocer de todo lo bonito pues que cada ciudad ofrece ya ustedes saben que de eso trata el canal de de ir conociendo todas las ciudades los lugares a donde uno puede ir a disfrutar para pasarse un un excelente día tanto a pie como en carro y pues estos lugares de ciudades son bastante bonitos porque tienen lugares muy bonitos a donde ustedes pueden disfrutar de las diferentes maneras como les comento tanto en los parques es andar haciendo el recorrido en carro andar disfrutando de esos restaurantes acá tanto restaurantes latinos como como americanos italianos brasileños acá eso es lo bonito de estas ciudades que siempre tienen de todo un poco allí pues así es como se encuentran las calles en estos momentos esta es la parte de de Everest muy bonito cerca ya de la Broadway la calle principal allí para los que tienen familiares acá y pues aquí es una zona bastante famosa porque pues la mayoría son brasileños siempre hay de todas las nacionalidades pero la mayoría es de brasileños así es que allí vayan quedándose con esa idea todo lo bonito pues que la ciudad ofrece ahorita vamos a entrar a la parte de la calle principal a Broadway es una calle que la verdad ofrece mucho en comercio como les comento tanto tiendas como restaurantes y pues todo lo que ofrece y lo bonito pues que es conocer disfrutar pasársela bien ir familiarizándose con estas ciudades ustedes saben que para mí pues es un gusto pues que ustedes disfruten se la pasen bien allí nada más como siempre compartan los videos con amigos familiares en sus diferentes plataformas pues para que más personas se vayan uniendo este canal vaya creciendo allí dejando el like mi gente viendo los anuncios que con eso los están colaborando mucho para que pues vayamos sacando algunos chelitos para pues poder pagar todo lo que se hace en los recorridos recuerden que acá pues requiere un gastito y pues esto no es fácil de andarle haciendo estos recorridos en carro o andar de un lugar a otro mi gente creanme que requiere bastante de recurso para para poderles llevar este bonito contenido así es que allí con lo que los están pagando es que vean los anuncios compartan los videos se suscriban a esas personas que no están suscritas esta es la calle principalmente la Broadway allí para las personas que tienen idea y para las que no pasa y que les quede la idea de todo lo bonito pues que esta parte de calle ofrece muy bonito la verdad es una de las ciudades más hermosas que tiene esta parte de Massachusetts en las cercanías de la ciudad y pues ahí como siempre algún loco haciendo sus maromas en las famosas motos así es que ya ustedes saben esa hermosa vista que tiene desde esta parte de de área porque es una parte como colina muy bonito se tiene una excelente vista hasta la parte de la ciudad de Boston y pues las ciudades cercanas a las que logro abarcar como les comento son videos hermosos para que pues ustedes vayan vayan conociendo un poquito conmigo de todo lo que pues les ando llevando ustedes que viven en otro país otro estado pues tengan la idea de estos lugares a donde ustedes pueden venir a pasarse un bonito un bonito día haciendo los recorridos los paseos llevándose esas bonitas experiencias que pues andan conociendo un poquito de este estado no es fácil es es bastante lo que se puede hacer en los paseos pero créanme que entre andar buscando y ver los videos se les hace más fácil de poder ir a hacer esos paseos más fácil por medio de los videos porque fácilmente ya les aparecen en los links de los videos entonces es fácil poder acceder de un lugar a otro a que pues ustedes se metan a buscar lugares a donde ustedes les puede gustar no les puede gustar en cambio ya por medio de mis videos pues ya ustedes van a tener una idea de todo lo que muestra cada espacio que les ando mostrando cada recorrido entonces ya ustedes ya se van con esa idea pues que ya tienen un poquito de conocimiento no es lo mismo irse a un lugar a lo ciego que ya tener una idea ya uno ya se va confiado de los lugares a donde se pueden ir a disfrutar son lugares muy bonitos en esta parte de la Broadway donde se pueden venir a pasear como les comento son ciudades que la verdad tienen mucho para ofrecer mi gente acá se encuentran dealers tiendas panaderías es uno de los mejores en cuando uno anda buscando ese pan para los panes rellenos mi gente acá créanme es una ciudad que pues tiene muchas panaderías es bastante buena en eso entonces aunque esos días de fiestas pues siempre es bien es bien difícil encontrar cada tipo de de lo que uno busca porque todo todo se lo llevan rápido por ser tiempos fiestivos pero allí les queda la idea mi gente a ustedes que viven a los alrededores y pues pueden llegar fácilmente a estas ciudades como les comento todas esas partes de calles principales tienen algo algo bueno que ofrecer por eso siempre les ando llevando un poquito de todas ellas ustedes que vienen siguiendo mis videos ya ustedes saben allá ustedes pueden observar la parte de la ciudad de Boston muy bonito un poquito pero se logra ver son ciudades que están en línea con esas ciudades tanto de la ciudad de Charleston como las cercanías de de la ciudad de Boston hay lugares donde hacen línea las cuatro ciudades tanto Somerville Cambridge también a la ciudad de Charleston y Boston siempre hay lugares que siempre las ciudades hacen en línea hasta cuatro ciudades bastante bonitas la otra parte también es la de la de Brookly la Colton y pues la parte de Brighton son ciudades que allí están en línea bien bonitas para ir a disfrutarlas para ir a pasarse un excelente día en esas bonitas partes de reservaciones lagos ciudades tranquilas como les he mencionado en algunos videos son ciudades donde los los famosos peloteros la mayoría de ricos pues siempre se buscan esos lugares por ser lugares estratégicos a línea de la ciudad de Boston y son lugares que pues más que todo son tranquilos vean aquí estamos llegando a la parte de el Encorcasino de Boston acá exactamente está ese casino donde ustedes también pueden venir a disfrutar para pasarse una bonita noche un buen día acá disfrutando dejando sus chelitos al que le sobran y al que no pues que vaya a disfrutar de los de los alrededores de jardines tiene muchos lugares allí bonitos a donde poder ir a disfrutar también tiene la parte de costado del casino donde está esa bonita reservación también ahí por la parte de plaza muy bonito muy recomendable son lugares que como les comento son bonitos para que pues ustedes se vayan a pasar un bonito día en familia todos esos lugares los pueden ir a hacer porque son bonitas reservaciones y pues pueden disfrutar del casino de la reservación o de las tiendas allí en las plazas muy bonito como les comento hay muchos lugarcitos de plazas allí se pueden llevar una bonita experiencia créanme que son lugares que la verdad pues son bastante hermosos para pasear y pues para llevarse una bonita experiencia y pues por aquí los vamos a estar quedando con la toma del elenco casino de Boston así es como se puede observar el lugar de casino y pues la entrada y pues con esta hermosa imagen nos vamos a estar quedando allí como siempre cuídense pásenla bien disfruten del video en el momento que lo vean adiós mi gente